¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente les saluda su amigo Diego Díaz, bienvenidos a la séptima misión de su programa A Tiro de Hit con la última jornada de la Liga Yucatán y además parte de lo que se vivió el pasado fin de semana en el Parque Kukulcán. Esperamos sea de su agrado. ¡Comenzamos! Enfrente de la T1, teléfono 305-0664 y 294-1423. Tortas 8 y les invitamos a estar pendientes para que este próximo fin de semana nos sigan acompañando en la continuación de los play-offs en la Liga Instruccional Nuevos Valores. ¡Les esperamos! Iniciamos con lo que se vivió en la Liga Yucatán en la categoría Kinder Veros. Pequeños gigantes de Cordemex vencieron 12 por 0 a los Jaguares apoyados en el bateo de Daniel Palma que se fue de 4-4 y Alejandro Ocampo con tres imparables por los vencidos. Ricardo Medina y Faito Cordera conectaron dos hits cada uno. Servipro, lo mejor, el mantenimiento para tu hogar. Ven y conocen, nos realizamos presupuestos sin compromiso. Financiamos crédito para construir, remodelar o ampliar tu hogar. Nos ubicamos en la calle 31, número 102 con 66 en el centro de Progreso Celular. 99, 92, 92, 46, 70 y mail servigion bajo pro 2011 arroba hotmail.com. En otro encuentro de la categoría Kinder A2, los angelitos le pasaron por encima a los halcones al superarlos con el score de 18, carreras a 7. La victoria se le embolsó Gerardo Peche mientras que Carlos Quijano se fue de 3-3 con 4 empujadas. Artículos deportivos, Toro 12, Sports, venta de guanteletas, guantes, bats, gorras, spikes, ropa, underarmor y night. Encuéntranos en la Liga Yucatán al celular 99, 92, 71, 03, 78 y mail torop12 arroba hotmail.com. Y en partido correspondiente a Kinder A1, apoyados con cuadrangular de 3 carreras de Yael Na, par de biangulares de Alan Rodríguez. Los potros cabalgaron tranquilos para vencer 14 a 2 a los halcones. El triunfo también se le embolsó Alan Rodríguez. Y esto es parte de lo que se vivió en las categorías Kinder B y Kinder A y el resto de la jornada. Y vamos para las acciones del 9-10. En partido donde ambos equipos despidieron a la temporada Yankees Junior, derrotó 4 por 1 a los tiburones con buen bateo de Daniel Chalé que dio par de sencillos. El pinche ganador fue Baltazar Canche, Cadufe, mantenimiento y construcción en tabladoca, electricidad, plomería, carpintería y pintura. Nos encontramos en la calle 55B, número 226 por 44 y 42, Francisco de Montejo, teléfono 285-1716, celular 99-92-71-5620. E-mail luludorán, arroba hotmail.com. En encuentro correspondiente a 9-10B, Ángeles y Lobitos dieron una probadita de lo que serán los play-off, ya que ambas novenas avanzaron a la post-temporada en este duelo. La victoria corresponde a los celestiales con tarja de 7 cadenas a 3, ganó Rodrigo Montes y recuerden seguir los partidos de la Liga Mexicana de los Leones a través de la Comadre 98.5 y Cipse Deportes. Llegamos para 11-12A, los bucaneros terminaron a tambor batiente la campaña para encarar los play-off posicionados en el primer lugar. En esta ocasión dieron cuenta de los cardenales que también alcanzaron a colarse en sexto sitio a la post-temporada. La pizarra final fue de 6 por 2, el triunfo se lo llevó Daniel Santos, Lonchería Marilena, les atiende en sus tres sucursales, Itzimna Macroplaza y Francisco de Montejo, contamos con servicio a domicilio. Laboramos de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 de la tarde en partido de 11-12B, categoría Luis Borges. Otros invitados a la post-temporada son los bravos que en este partido vencieron a los Flower Power Reds, 11 cadenas a 4 con esto, quedaron colocados en el tercer daño de su división, ganó Jorge Cruz. Y estos son parte de las acciones que se vivieron el pasado fin de semana en 11-12, vemos el partido entre Flower Power Reds y los bravos. Además, el resto de la jornada. En la división 13-14B, los conejos despidieron la campaña con un triunfo 9 por 4 sobre Los Angelitos, que a pesar de la derrota, están invitados a la post-temporada. Wilbert Montañez comandó la ofensiva ganadora, al conectar de 3-3 a la canica, ganó Alexis Soberanis. Mautimic, construcción en general, mantenimiento de áreas verdes y aseo urbano. Estamos en la calle 63, número 1038, por 124 y 126, Colonia, Choclanich Beach, teléfono 1670932, email Mautimic, arroba hotmail.com. Y además, en otro partido, ahora de 13-14, a Los Castores, derrotado por amplio margen de 14 carreras por una a Los Conejos. Y con ellos se colocaron en el cuarto puesto para buscar la corona de su división. Ricardo Escalante apuntaló la ofensiva a Castor, al batear de 3-3 con 4 producciones. Ganó Juan Carlos Canto, PC91, material y ropa deportiva, bates de maples, guanteletas, shorts de lícara, tenis, spikes, gorras, lentes de sol, semillas y tabaco. Celulares, 99, 92, 71, 56, 20 y 99, 99, 97, 89, 94, PC91. Y esto son las tablas finales en la última jornada de 13-14. Y en la categoría mayor 15-16, apoyados por Arturo Puerto e Iván Ibarra, que se fueron para la calle, los Yankees vencieron 5 por 1 a Los Diablos. Y con esto se encaminaron con todos los play-offs. Ganó Raúl Granier, el único registro de los pingos fue un vuelacercas de Aarón Díaz. Fama Deportes, todo para el deporte, en las mejores marcas, con los mejores precios. Nos ubicamos en la calle 50, número 536A por 65 y 67. En el centro de Mérida, teléfono y fax 923-5128. Correo electrónico, famadeportes1, arroba yahoo.com.mx. Precios especiales a mayoristas, colegios y ayuntamientos. Mientras que en otro partido, los dorados que terminaron como sublíderes despidieron la temporada. A Los Tigres, al vencer los 12 carreras a 4, ganó Kiovanni Maggi. Hubo cuadrangulares de Donovan, Peón y Alan Ewan. Este último con el sendero congestionado. Y estas son las tablas finales de la categoría 15-16. Y estos son algunos resultados de la semana pasada en la Liga Motuleña. Y les recordamos que este próximo domingo 16 de junio se llevará el Juego de Estrellas en el Parque de Ixila. Así que quedan todos invitados al Juego de Estrellas de la Liga Motuleña. No falten, les esperamos. Y el pasado domingo la doble cartelera que se vivió en el Parque Cuculcán Leones vino de atrás en la séptima entrada. Cuando iban abajo 5 por 0 venía la transferencia para Fernando Valenzuela que traía la primera cadera para Yucatán. Todo esto ante los envíos de Víctor Moreno que buscaba su salvamento número 17. Después aparecía en la caja de bateo Joe Turston con este imparable al central que traía par de caderas más. Colocaba el partido en ese momento 5 por 3. Yucatán iniciaba una reacción frente a los aceleros de Monclova buscando quedarse con el segundo compromiso. De esa doble cartelera ante los envíos del derecho Víctor Moreno para que después venga con dos hombres a bordo. Roberto Saucedo y ¡boom! ¡Vámonos! Desapareció la esférica por todo el jardín izquierdo sacudiendo los envíos de Víctor Moreno para dejar tendidos en el terreno los aceleros de Monclova. Y Yucatán se lleva el partido 6 caderas por 5. Botanas el mariachi el número 1. Los creadores de los jardinachos se encuentran en 7-11. Super aquí, Super Bodega y ahora también en el Parque Cuculcán. Pedidos al teléfono, 941-67-65. Botanas el mariachi. Vemos el festejo después de ese partido. Bueno amigos, pues esto ha sido todo en su programa A Tiro de Jil. Recordamos que este próximo fin de semana inician los play-offs en la Liga Yucatán. Continúan los de la Liga Instruccional y para el domingo 16 de junio se inaugura la Liga del Norte de Mérida en el Parque de Progreso. Y también el Juego de Estrellas de la Liga Motulenia en el Parque de Jil. Les invitamos que hay mejor manera que celebrar el Día del Padre con mucho béisbol. Y también pueden localizarnos en la página A Tiro de Jil www.youtube.com Diagonal Éxtasis Deportivo. Si desean anunciarse con nosotros, 99-91-52-86-20 con Diego Díaz. Fue un placer nuevamente haberles llevado su programa A Tiro de Jil. ¡Suscríbete al canal!